Bueno, me han dado media hora para hablar. Bueno, no, a ver. La clausura debe ser sencilla, yo creo que todo está dicho, ¿no? Está dicho en estos dos días intensos, donde han habido más de 40 intervenciones. El streaming ha permitido poder seguir alguna de ellas allí donde he estado. Ha habido, se ha hablado de todo, se ha hablado con mayor intensidad como esta mañana y de una forma más sosegada como en días anteriores, pero lo importante es el foco de conocimiento, el fondo de conocimiento que ha quedado dentro de esta sala, ¿no? Y sobre todo desde una óptica de que los retos que la isla se va a plantear cara a los próximos años, pues son perfectamente alcanzables. Son perfectamente alcanzables porque sabemos que existe la tecnología, sabemos que existen las personas, sabemos que tenemos entidades como la Universidad de Laguna, donde esto no va a ser un reto del cabillo de Tenerife, sino va a ser un reto del conjunto de la sociedad de Tenerife. Y la sociedad de Tenerife, pues evidentemente estamos compuestos por todo lo que pertenecemos a ellas, tanto administraciones públicas, empresas que cada vez están más implicadas en la sostenibilidad, centros académicos que también cada vez están más implicados en la sociedad y ciudadanos en general que cada vez van entrando en la senda de la sostenibilidad con mayor intensidad. Este congreso, y bien en la parte de agradecimiento, ha sido posible a un grupo de personas, ¿no? Espero no olvidarme de ninguna y si me olvido, pues que alguien me lo recuerde, de forma natural. En primer lugar, la... bueno, en primer lugar no. La gente que ha sido dedicado a la Intendencia, a la gente capitaneada por Cande Zárate, que durante esta mañana me decía, a modo de anécdota, aunque yo no sé si era anécdota o intentándome darme otro tipo de mensaje, que han estado trabajando durante este mes 14 horas diarias. Me decía tomando un café, ¿no? Son esas cosas que dicen y te quedan, bueno, pues queda ahí. Pero bueno, es verdad que para organizar un evento de este tipo se necesita echarle muchas horas. Y ellas, ellos, ese equipo de capitaneado por Cande Zárate, pues la ha echado bastante horas. Después también, la gente que ha permitido trasladar dentro de estas instalaciones hacia el exterior lo que aquí dentro estaba sucediendo. El equipo de community managers encabezado por Pedro y el equipo de comunicación encabezado por Santi. que también, pues bueno, han hecho un trabajo arduo de poder trasladar hacia el exterior todo lo que aquí estaba sucediendo. A todo el personal del auditorio, ¿no? Que también han estado atentos a que no nos faltase de nada, han estado atentos para dar soluciones antes de que surgiese el problema y eso también es digno de mención. Y a la comisión técnica compuesta por Iván Castellano, que no sé si está por aquí o ya se fue. Carlos Pego, por parte de lo que son las administraciones públicas de los ayuntamientos, por parte de la universidad, por Noemí Padrón y José Miguel Cáceres, que no sé si está por aquí, que también han hecho un trabajo arduo. Ah, perfecto. Y por parte del Cabildo Insular de Tenerife, dos EFES edicios, que son perfectamente conocedores de la casa y del área de sostenibilidad, como es Orlando y Alejandro Molouni, que sumieron este reto, esto que algunas veces a los responsables políticos se nos ocurre de forma ingeniosa y llegas un día por el despacho, oye, se nos ha ocurrido una idea. Y cuando le cuentas la idea, pues bueno, genera un montón de trabajo y nunca te dicen que no, a ver si aprenden a decir que no de vez en cuando, pero nunca te dicen que no. Y esto, bueno, pues surgió, como dije el otro día en la cena, en una mañana de agosto, pues tomando un café con unos amigos, sobre la necesidad de, viendo los retos que en agosto teníamos por delante en este área de Tenerife, retos importantes desde el punto de vista de la sostenibilidad, de poder reunir a todos los interlocutores en torno a una jornada. Y eso, pues también es gracias a la Fundación Canela Recicla, en la persona de Carlota, que hoy ha hecho aquí una exposición también magnífica, pues lo que, dándole tres pinceladas, fueron capaces de diseñar de manera escrupulosa el Congreso. Y terminar, pues con todos los patrocinadores, ¿no? Aquí hay una muestra de ellos, pero los patrocinadores, pues que han hecho posible con su apuesta por este evento, los cafés y otras cosas, que al final no se les va a pasar la cuenta, alguien los ha tenido que pagar, han sido los patrocinadores, pues que evidentemente, ha sido un esfuerzo importante por parte de todos y cada una de esas empresas, de apostar por un evento de este tipo, que insisto, nace con vocación de que tenga permanencia en el tiempo. Ahora fijaremos, ver si son cada dos, cada tres años, pero sí es verdad que creemos que es necesario seguir repitiendo este tipo de Congreso, este tipo de foro, porque se ha quedado patente y demostrado que tienen, que hay contenido suficiente para poder estar varios días. Pero independientemente, aparte de ese Congreso, sí es verdad que queremos ahora en torno a lo que es la Comisión Insular de Seguimiento del PTO, del Plan Territorial Especial de la Nación de Residuos, ver si aprovechando esas ponencias que no han podido tener cobertura en estos dos días, poder organizar una especie de jornada, una mañana, que permita tener algo de lo que a lo mejor le ha faltado a este Congreso, pero que queríamos tener concentradas muchas intervenciones y poner sobre la mesa muchos conocimientos, que es el debate, pero bueno, no daba tiempo. En dos días, mañana tarde, aquí no han parado, no daba tiempo a poder generar el debate que nos hubiese deseado y tal vez hemos sacrificado el debate que siempre es tan necesario por poder poner sobre la mesa distintas ópticas. Yo creo que ópticas y visiones como la de esta mañana respecto a un problema como es el de la incineración o como el de ayer, con dos posicionamientos totalmente antagónicos, pero que deben de ser complementarios, como es el sistema integrado de gestión, tipo de evolución, o un sistema de retorna, que deben de ser, insisto, entiendo que deben de ser complementarios, no deben de ser excluyentes, o ayer la magnífica presentación por parte de Alexis Sicilia respecto al tema del tratamiento de materia orgánica, exigían que para poner sobre la mesa esos conocimientos, pues tal vez tuviésemos que sacrificar lo que es la participación, pero habrá más foros de participación, que a nadie le quepa la menor duda. Mañana se han apuntado, pues son tres guaguas, para ir a visitar el complejo ambiental de Arico, eso no es el Oroparque, no sé tantas, de repente tres guaguas puede ir a ver, pero bueno, si bienvenido sean, pero eso es una prueba de que nosotros nos sentimos orgullosos del complejo ambiental de Tenerife, el otro día hablando con la alcaldesa, que está aquí, por cierto, la alcaldesa de Arico, hablamos que ese complejo no es el complejo ambiental de Arico, es el complejo medioambiental de Tenerife, y que va, estoy convencido que van a suponer oportunidades para el municipio de Arico en primer lugar, y para el resto de la isla, y poder empezar a compensarle los esfuerzos y sacrificios que Arico le ha dado al resto de la isla durante estos casi 33 años. Bueno, mañana tienen esa visita de, pues, a 50 personas, son unas 150 personas aproximadamente, más los conductores, a lo que es el complejo ambiental de Arico, y bueno, pues van a ver algo que estoy convencido, que cuando celebremos un próximo congreso, podamos hacer presentaciones en este congreso, o otros pueden hacer presentaciones en este congreso, poniendo ejemplos de cosas que se han dicho en estos dos días, y que Tenerife ha, de alguna forma, desarrollado, ha puesto en práctica. Esto es una carrera de largo fondo, es una carrera, no es una carrera de corto fondo, de 100 metros, es una carrera de largo recorrido, y por lo tanto, son proyectos que van más allá de lo que a lo mejor para algunos políticos podían entenderse cortoplacistas, que son los periodos que van de 3 a 4 años. No, lo que aquí se está diseñando es algo que va, que perdura en el tiempo. Y la suerte que tenemos en este cabildo insular de Tenerife, es que somos capaces de diseñar proyectos que perduren en el tiempo, que tengan que ser desarrollados por varias corporaciones, y es la mejor garantía que tiene la sociedad de que lo que diseñemos se pueda culminar. Porque está claro que abordar una problemática, que todavía sigue siendo una problemática, transformarla en una oportunidad, que es una gestión eficiente de los residuos, exige saber que se diseñan proyectos donde los logros importantes se verán a medio plazo. Se verán a medio plazo, pero que sea necesario. Pero insisto, estoy convencido que en próximos congresos podremos poner ejemplos de cosas que se están desarrollando en la Tenerife y que surgieron de propuestas que se han puesto sobre la MED, sobre el atril, en estos dos días de congreso. Por lo tanto, nada más que agradecerle la participación en estos dos días, el haber mostrado su interés por escuchar, a los ponentes el haber mostrado su plena disposición por participar y desearle y con el deseo de que nos podamos ver encontrar en foros de este tipo o en otro tipo de foros más, con un contenido más de debate, intercambio de opinión, nada más que, pues eso, reiterar el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este congreso y dar por finalizado el congreso. Muchas gracias. Aplausos